¡Hola niños y niñas de Honduras! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo día de clase. Desde casa quiero pedirte que me acompañes a hacer una oración. Amado Dios, gracias por este día, por la vida, por tu amor, por tu provisión. En tus manos nos encomendamos suplicando que guardes cada familia, cada niño, niña, cada ser humano de Honduras y del mundo entero. Te pedimos también porque guardes nuestra nación, porque la libres del mal y porque sanes nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora escucharemos a Saltarín y a Miao con la canción de saludo. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy bien, gracias. De nada. ¡Qué alegría estar aquí! ¿Recuerdan a nuestra amiga Ana? Ayer por la noche conocería a alguien muy especial. ¿A quién conoció a Ana ayer por la noche? A Doña Luna. ¿Qué día fue ayer? Así es, martes. Ayer martes Doña Luna le dio un regalo a Ana. ¿Qué le regaló? Así es, le regaló un reloj. Ana le llamó TikTok. Hoy miércoles Ana y TikTok jugarán mucho. Mañana se van de paseo. ¿Qué día es mañana? ¿Qué día será mañana? Así es, mañana será jueves y Ana y TikTok se irán de paseo. ¿A dónde irán? No te pierdas la clase de mañana. ¿Qué día, Ana? ¿Y TikTok juegan? Así es, el día miércoles. Nos vamos a nuestro calendario. Hoy es día entonces, miércoles 21 de octubre del año 2020. ¿Qué fecha tenemos hoy? Miércoles 21 de octubre del año 2020. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo te sientes hoy? Tendremos niños enojados, llorando. ¿Habrán algunos tristes? Los seres humanos tenemos diferentes emociones, pero nuestro reto en esta semana cada día es sacarte una sonrisa. Ahora nos vamos a mi reloj del tiempo. ¿Cómo está el tiempo en tu casa? Asómate por la ventana y observa. ¿Quizás haya mucho viento? ¿Hoy está el día nublado? ¿Está lloviendo en tu casa, en tu comunidad, en tu ciudad? ¿O está el día soleado? ¿Cómo está tu día? ¿Sabes cómo está mi día? Hoy tengo un bonito día nublado.